Buenas tardes, mi nombre es Alberto Monte, pastor. Vengo de la iglesia Unidos Sin Frontera de San Andrés de Sotavento, Córdoba. Y por la misericordia de Dios, soy el pastor orientador espiritual del proyecto Emanuel Colombia. Y le damos al Señor gracias por esta oportunidad de seguir este proyecto que yo sé que es una realidad y es una bendición para el pueblo del Señor. Dios me los bendiga.